Es Michoacán la cuna del presidente actual, ¿verdad? Así es. Y qué lástima que Michoacán ha visto hechos en esta época terribles. Y ayer se vivió una más. Un grupo se calcula entre 50 y 90 personas armadas con rifles de alto poder. O sea, un ejército. Un regimiento ahí. Pues sí, un escuadrón. Llegó a Vistahermosa en Michoacán, dejando cinco muertos, entre ellos el jefe de la policía del municipio. Esto, Vistahermosa, Michoacán, está casi en los límites. Y ahí está enseguida colindando Jalisco. El comando disparó contra una gasolinería. Después se trasladaron a la presidencia municipal, donde mataron al jefe de la policía. Después siguieron abriendo fuego contra la fachada de la alcaldía. Cuando muchas personas todavía andaban por la calle, incluso autoridades de la barca Jalisco acudieron en auxilio de los michoacanos. Pero tres de ellos murieron y un chofer de un trailer. Y luego llegaron los militares, pero pues desgraciadamente ya no obtuvieron ningún resultado. Pero que un comando así, armados todos, ataquen el palacio municipal, la estación de gasolina, dejen el saldo de policías muertos, cuatro incluyendo al jefe. ¿Y cuál será la razón? Lo que arguía desde hace mucho, ¿qué será años, Dora, en que decías tú que era terrorismo ya? ¿Que era para asustar no solo a los habitantes de este país, sino a sus autoridades? Sí, para hacerles ver que contaban con un mayor número de elementos, con mejor equipo, y que se vayan replegando en algunas entidades les ha dado resultado. Sabemos que hay municipios en donde los 19 o los 9 policías han renunciado y prácticamente se han convertido en pueblos sin ley o en pueblos fantasma. Y pues Michoacán es un paso importantísimo y un punto de llegada de elementos químicos para el cristal y todo esto. Tienen costas, tienen montes y lugares inaccesibles prácticamente. Así es, por tierra, por aire y por mar. Once directores de seguridad, o sea, jefes de la policía, han sido asesinados en dos años en Michoacán. No más. Otro más está desaparecido desde el año pasado. Bueno, pues podríamos regresarnos incluso a agregar otros datos a estos hechos, pero si esto no asusta, si esto no alerta, si esto no pone en guardia al ejército, a la marina y a la policía federal, ¿entonces qué? No, y además con otro referente que es con el que tú abres la información, es la tierra del presidente de la república actualmente, que en un momento tuvo una saturación de elementos del ejército a solicitud del mismo gobernador y que hoy eso ya no importa. Sí, no, y simplemente no pueden trasladarse con la velocidad necesaria a los lugares que, de pronto, casi al azar, son elegidos para saltar por un organismo, un organismo delictivo que tiene más bien aspecto de cofradía, fíjate. ¿Qué es eso, tú? Como una hermandad, un lugar donde entran mediante ceremonias de iniciación, tienen sus códigos secretos y una serie de cosas, que es lo que lo distingue de un cártel ordinario. Acuérdate incluso que han tenido cierta relación con cuestiones religiosas. Sí. Sí, los templarios. Y precisamente porque en fechas recientes, tanto templarios como la familia michoacana han estado con un perfil bajo, entre comillas, creo que es una forma de decir, no nos hemos ido de la plaza, aquí estamos y una demostración de poderío y de fuerza, nada más, no creo que haya habido... No más. Sí, con eso, con eso tienen para que las habitantes... Para que sepan que estamos. Aquí estamos. Estamos enteros y que sigan alertas. Es para la población, para las autoridades y para otros carteles. Sí, porque si llegan contigo, si eres persona importante a cualquier trato, pues ya en principio estás asustado. ¿Cómo no? Estaba en sesión el cabildo. Tengas negocio, tengas influencia o fortuna, o tengas un negociote como papas sabritas. Esos. Y las resinas y los negocios grandes en donde las agresiones han sido espectaculares. Y son agrupaciones que han empezado con una bandera de justicieros, porque era lo que aparentemente iban a salvar a la población de Michoacán de otros grupos delictivos. Y después son grupos que han tenido tanta fuerza que hasta han querido meter sus leyes, porque ya hemos visto que en varios lugares de Michoacán ellos son los que imponen las reglas de la población. Pues vaya usted a saber qué se planeará entre el nuevo presidente, su gabinete y el manejo del ejército, la policía federal y la marina, porque esto de ayer fue una mentada de madre para todos aquellos que tienen cierta autoridad, porque pues uno como ciudadano, ¿qué hace? Espera que cumplan con su deber. Desgracío de alto nivel, formal. Sí, sí, ándale. Te asusta. Un reto, a ver, aquí estamos. ¿Qué? Porque no agarraron a uno solo. No, no, fue un ataque flash. De cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, los que hayan sido los atacantes. Además, ¿en qué se movilizan? Camionetas. ¿A poco van caminando con peregrinación? Todos van armados. Una caravana y se supone que ya hay los elementos para detectar ese tipo de movimientos en cualquier lugar del país. ¿Sí? ¿Dónde están? En satélite, se van, se van. Bueno, pues hay que avisar a los pinos. Que ya hay. Que usen el satélite y que ubiquen a grupos que en una concentración de vehículos viajan, porque hasta eso no se ocultan. Increíble. Sí, es increíble que una caravana de camionetas de alto rendimiento, porque todas eran de cuatro por cuatro, para poder huir a la sierra elemental. Sí, si eran cincuenta, que es el número menor que se calcula, hay quien habla de ochenta. Ochenta. ¿Cuántos vehículos de esa naturaleza necesitas? De cincuenta, mínimo siete. Porque no van asinados, ¿no? No van muy cómodos, desde la ventanilla disparan, entonces no pueden ir amontonados. Increíble. Pues me asusta más que lo ocurrido en aquel cine donde un hombre intentó emular la violencia en la pantalla con la película esa del Caballero de la Noche. Sí, en Denver. Pues sí, porque ahí fue un loco. Uno. Y al rato, dentro de mucho tiempo, vendrá otro. Otro. Y esos están bajo la vigilancia de la familia, de la comunidad a que pertenecen, de los médicos encargados. Pero estos no. Estos son malditos, maldados. Y sueltos. Son dueños del territorio. Y no de una localidad ni de un espacio como un cine, del territorio nacional. Desafortunadamente no hay autoridad que les ponga el alto. No hay liderazgo. No hay sino. No hay sino.